Y los casos positivos de COVID-19 superan los 116.000 en Bolivia. Se reportan 630 nuevos contagios de coronavirus, tenido un total acumulado de 116.598 personas contagiadas en todo Bolivia, 60.408 recuperados y 5.027 decesos. Dados por departamento, Santa Cruz, 152 nuevos contagios. Total, 40.445, 32.061 recuperados y 1.831 decesos. La Paz, 101 nuevos contagios. Total, 30.999, 10.352 recuperados y 715 decesos. Cochabamba, 73 nuevos contagios. Total, 12.370, 8.232 recuperados y 941 recuperados. Decesos. Beni, 18 nuevos contagios. Total, 6.610, 1.082 recuperados, 334 decesos. Tuquisaca, 87 nuevos contagios. Total, 5.220. 1.968 recuperados y 395 decesos. Oruro, 9 nuevos contagios. Total, 4.960. 1.923 recuperados y 266 decesos. Bando, 3 nuevos contagios. Total, 2.320, 327 recuperados y 147 decesos. Potosí, 67 nuevos contagios. Total, 5.539, 898 recuperados y 198 decesos. Tarija, 120 nuevos contagios. Total, 8.135, 3.565 recuperados y 200 decesos.